Hola, el pasado sábado estuve en Logroño participando en la Digital Wine Communications Conference. Estuvimos haciendo un maridaje muy divertido con este caviar hecho de diferentes cosas y un par de vinos. Algunos me preguntasteis por su elaboración, así que aquí la tenéis. Además yo creo que es interesante el tema de clarificar un caldo. Como veis empezamos picando un puerro que hemos lavado bien y lo ponemos en una olla grande. Picamos también unas zanahorias, una cebolla, cortamos por la mitad una cabeza de ajos y le añadimos. Y vamos a añadir un par de huesos de jamón. Yo siempre pido que no tengan piel porque a veces le da un toque rancio. Salpimentamos. Añadimos un buen chorro de aceite. Y lo cubrimos de agua. Yo la pongo hirviendo porque tengo kettle si no la ponéis fría. Lo ponemos al fuego y cuando rompe a hervir lo bajamos al mínimo y lo dejamos una hora. Pasado ese tiempo lo colamos sobre un cazo más pequeño. Y lo vamos a dejar reducir a la mitad. Después apagamos y dejamos enfriar. Mientras batimos una clara a punto de nieve. Y cuando el caldo ya está a temperatura ambiente la añadimos. Encendemos de nuevo el fuego. Lo dejamos a fuego lento hasta que el caldo clarifica. Es decir que la yema de huevo va absorbiendo las partes del caldo que son un poco sólidas y nos queda súper transparente. Hay que ser muy precisos con las mediciones de la cantidad de caldo y de agar agar. Vamos a necesitar 10 gramos de agar agar por cada litro de caldo. Pero os aseguro que con 100 mililitros de caldo sale un montón de caviar. Yo voy a hacer 150. Lo volcamos sobre un cazo. Añadimos el agar agar y sobre el fuego removemos bien hasta que hierva. Ahora vamos a hacer un baño maría con agua y hielo y en el bol hay aceite de girasol. He puesto el aceite de girasol en la nevera con algo de tiempo porque así ya está frío. Y ahora llenamos dos tercios de la jeringuilla y en un tercio añadimos solo aire porque así podremos salpicar gotitas de caldo que es como se formará el caviar. Yo como me he liado con la cámara he dejado que se enfriara un poquito pero hay que hacerlo con el caldo caliente y esperar a que se hunda antes de seguir añadiendo porque entonces quedan bolas muy grandes. Después lo colamos bien. Y esto es así de sencillo. Ya os digo que yo lo he probado incluso con café. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Chau.